El tema de Buen Sentir El tema de Buen Sentir Tengas que decirme a mí Todo lo bueno y lo malo que puedo vivir Yo ya crecí, soy así No tengo por qué cambiar De acá veo lo que quiero Y lo voy a alcanzar Y yo necesito tu voz Por donde quiera que voy Deja de andar atrás mío No soy un ladrón No, yo no salgo a robar Yo tengo mi dignidad Me ando robando y matando Como un militar Como un militar Y yo lo único que hago es fumar Esta hierba de la paz Vivo mi vida en descanso Y no me quiero alterar Yo ya crecí, soy así Y así voy a seguir Viviendo mi vida Como este Buen Sentir Este Buen Sentir ¡Gracias! 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 Necesito verte Quiero acariciarte Para envolverte En mi suavecedad Toda la mañana Salgo a buscarte Y por la noche Bebo a las estrellas Ya no puedo estar Y pensaremos Ya estás terdeciendo Cuando no te tengo Hoy no estás Hoy no estás, en cualquier momento me salta a buscar Hoy no estás, hoy no estás Hoy no estás, hoy no estás